Empeoran los datos de contagios en Aragón. Según las primeras cifras provisionales de hoy, la comunidad ha detectado 740 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Son casi 250 casos más que ayer. Es la cifra más alta desde que se declaró la pandemia y llega un día en el que médicos y enfermeras denuncian falta de profesionales en las UCI, en las plantas de los hospitales y también en los centros de salud. El coronavirus ha vuelto a tensionar el sistema de salud. Hoy hemos entrado, Javier Lizaga, a la UCI del Hospital Obispo Polanco. Si no llega apoyo de fuera, es imposible mantener aquí la UCI abierta. Así de rotundo es el llamamiento que hacían esta mañana los profesionales de este Hospital Obispo Polanco. Como decíais, los compañeros del programa Buenos Días de Aragón Televisión, a ellos les han explicado que de los siete facultativos que tendría que haber en esta UCI solamente hay cuatro y que por tanto el servicio solo está garantizado hasta el próximo 6 de noviembre. Desde el Gobierno de Aragón reconocen que la situación es complicada, pero argumentan que la ocupación de las UCI de Aragón es del 40%. Desde esta UCI de Teruel defienden que esta crisis solo ha puesto al descubierto esas carencias estructurales de los centros periféricos. Citan también a Barbastro y alertan de que el sistema sanitario se rompe por los puntos débiles. Entramos en la UCI del Obispo Polanco en Teruel. Solo queda una cama libre. Está desbordada. De los siete pacientes de hoy, cinco son enfermos COVID. Faltan manos para atenderlos. Marchó una compañera a la comunidad valenciana y entonces ya llegamos a un ritmo de trabajo que es imposible. No podemos cubrir las 24 horas del día. Tres facultativos a jornada completa y dos a media jornada. Es la exigua plantilla que se enfrenta al virus diariamente en esta unidad. Es imposible mantenerla abierta a la UCI si no hay un apoyo por parte de fuera. Faltan médicos también de familia en atención primaria. A las jubilaciones del personal sanitario se han sumado las bajas por coronavirus. Concretamente en un sector sanitario como el de Huesca hubo hasta 250 profesionales a fecha 1 de septiembre. Los profesionales acusan cansancio y hartazgo. Ondeando estas banderas, estos delegados han protestado ante la Consejería de Sanidad. Que se dote a los profesionales de todo lo que necesitan y desde luego que se dote y que se invierta en sanidad pública. Destinen un 7,2 del PIB al sector sanitario, a la sanidad pública, del cual el 25% al menos tiene que ir en el ámbito de atención primaria. Concentración también ante la sede del Gobierno de Aragón. FEMSALCHET pide negociar. Para fijar, pues eso, organización de los centros y compensación a los trabajadores por el esfuerzo que estamos realizando. En una unidad de hospitalización, que lo normal sería 8 o 10 pacientes por enfermero, estamos afrontando 17 o 20 pacientes por enfermero. El sindicato médico anuncia una huelga nacional el próximo 27 de octubre.